buenas tardes amigos pescadores cómo están les saluda su amigo arnoldo leal del canal leal fishing día de hoy traigo un nuevo tema desde aquí desde mi casa un nuevo tema entre comillas porque es un tema que nosotros lo vemos todos los días en nuestras idas a pescar que es el qué color voy a usar en determinada agua en determinado clima si está nublado si está soleado si el agua está medio verde si está cristalina si está revuelta qué color utilizar quiero platicarles en este vídeo de tres conceptos vamos a centrarnos en tres conceptos el primero de ellos lo que los pescadores de trucha llaman el match de hatch no es otra cosa más que imitar lo que la lobina o lo que nuestro pez objetivo está comiendo este término muy empleado en la pesca de truchas les dejo aquí algunas imágenes como ejemplo de en la pesca de truchas qué significa o cómo se representa el match de hatch pero como podemos ver pues no es algo que esté únicamente que sea exclusivo de la pesca de trucha en la pesca de la lobina también existe el match de hatch tengo aquí unos pequeños ejemplos aparte de las imágenes que les comparto en nuestras cajas de pesca pues vamos a encontrar de repente señalos nuestras cajas y en el mercado señalos como éste como este crankbait este tip diving en el que vamos a encontrarnos un patrón este de la marca vlc talurse acá abajo le pusieron el nombre del canal vamos a encontrar un patrón de un langostino tengo aquí este otro de los gogan baits que es también otro patrón de langostino con un color diferente un color rojo yo pudiera encontrar que ambos tienen el mismo patrón cambia el color pero puedo encontrar que en una época del año uno es más eficaz que el otro y eso porque pues uno de ellos es más fiel a este animalito a este langostino en determinada época del año el ser más fiel se parece más hace ese match de hatch y si la lovina está alimentándose de estos crustáceos de estos langostinos es más eficaz utilizar uno en determinada época del año también vamos a encontrar ese match de hatch en crankbaits o en squarebills que asemejan o buscan asemejar con mucha fidelidad a una sardina en este caso aquí está otro ejemplo y otro ejemplo más todos estos ejemplos me van a servir a mí como pescador para dependiendo de lo que yo vea en mi entorno ejecutar mi plan de pesca match de hatch entonces lo vamos a definir como imitar lo que la lovina se está comiendo en ese momento lo que yo como pescador observo que la lovina está comiendo por eso es importante cuando nosotros llegamos a un embalse a un río a nuestro lugar de pesca observar el agua observar las orillas observar si hay algún insecto por ahí que esté en el agua cerca llámese caballetes etcétera si yo veo en la orilla del lago del río que hay piedras y que hay huellas de los tejones huellas de los animales que hay hay carcasas de langostinos seguramente la mejor apuesta es empezar a tirar un patrón de un langostino puede ser en un square bit puede ser en un plástico suave como este de los gugan baits el cracking crow pero ya desde ahí yo me voy a dar una idea más o menos clara de que es lo que está la lovina comiendo en ese momento y por consiguiente utilizarlo para tener éxito en mi día de pesca ese es el match de hatch viene aparte la selección del color normalmente como pescadores vamos ganando experiencia y vamos entendiendo que hay colores en determinado cuerpo de agua que son más eficaces que otros un color que goza de muchísima tradición y de muchísima efectividad gracias a a esa tradición o al revés es el color green punk el color green punk es un color que yo puedo utilizar en aguas claras aguas en donde un color natural como este como este de acá el murky mino de los gugan baits me va a beneficiar o me va a traer una mayor efectividad en mi día de pesca no quiere decir que solamente con esos pueda pescar quiere decir que son colores que me van a ayudar a tener éxito porque son colores que yo voy a encontrar de manera natural en el alimento de las lovinas por ejemplo el green punk en donde podemos encontrar el green punk en las mojarras por ejemplo en las mojarras copetonas vamos a encontrar este color green punk aparte de el color azul el color verde aquí tengo otro ejemplo las tilapias podemos encontrar este es un green punk con flakes morados de la marca el warning shot pero podemos encontrarnos también que en las mojarras vamos a encontrar tonalidades azules tonalidades verdosas tonalidades que reflejan blancos y existen en el mercado en este caso es de la marca angry bass existen en el mercado señuelos color tilapia y ese color tilapia no es otra cosa sino una base de green punk traslúcido con flakes azules flakes rojos y flakes ahí un poquito amarillos un poquito dorados estos colores lo que buscan hacer en el agua es reflejar o representar los colores que vamos a encontrar en las mojarras llámese tilapias llámese esta mojarrita blanca que es común aquí en los ríos llámese la la mojarra esta copetona la mojarra negra pero todavía más allá si el agua es clara yo pudiera tirar este por ejemplo pero si el agua está un poquito verdosa está un poquito ya tirándole a un color más oscuro o ya es un lugar donde hay cierta profundidad yo le pudiera cambiar perfectamente al cracking crow de los good and baits que también tienen su base un color green punky pero este es el spray de tus o es el spray grass en otras compañías es prácticamente lo mismo cada compañía le pone su nombre pero es en base green pumpkin con flakes verdes por un lado y morado por el otro lado y lo que está tratando de representar pues son esas mojarritas copetonas las cuales la lobina pues son alimento de la lobina todo tipo de mojarra de panfish que es alimento de lovina funciona pues y si funciona porque de los siete que eran tres me quedan entonces es una es un señuelo que en un cuerpo de agua con animales de estas características me va a funcionar si hay hay sardinas si yo veo sardinas en el agua por supuesto que voy a intentar con este o con el murky con el murky minnow de los guggenbaits porque se dan cuenta que flakes tiene es un color cristalino pero tiene flakes azules flakes blancos flakes negros escarchas que en el agua van a buscar similar van a buscar similar una sardina o una cuchilla un chat que le dice aquí la gente en los ríos cuchillas estas sardinas que se comen las lovinas bueno aquí hay un par de representaciones adecuadas para ello la selección del color aquí les voy a compartir una gráfica la selección del color por ende o por consiguiente debe ser para aguas claras en donde la lovina tiene una muy buena vista un señuelo claro traslúcido un color natural como apia como el green pumpkin o como el watermelon en el watermelon también en este caso de la compañía Andrew Bass dice watermelon magic chart truce que que destellos va a representar en el agua pues destellos que voy a encontrar también en las mojarras son estos peces presa de la lovina el azul el rojo el amarillo el negro y un color medio transparentoso para que con un día soleado yo le pueda sacar un mayor provecho si por otro lado el agua se torna oscura bueno yo voy a cambiarle en lugar de usar un color natural o un color claro voy a buscar un color más oscuro para buscar con esto que la poca luz que llega a profundidades mayores les dejo aquí una imagen que la poca luz que llega a profundidades mayores pueda reflejarse en mi señuelo a veces pensamos que un señuelo más brillante y no es un error ahorita vamos con esa parte y un señuelo más brillante o de un color más brillante es más efectivo porque es más fácil de ver si es más fácil de ver en un ambiente en un ambiente normal como estos chartreuse que ahorita vamos a ellos un color chartreuse no debe faltar en nuestra caja de pesca pero bueno nosotros como como personas como seres que todos los días estamos en constante convivencia o comunión con sensaciones dependemos de nuestra vista para ello y las cosas que con nuestra vista vemos no son realmente las cosas sino la luz que se refleja en esas cosas con la lobina sucede de manera bastante similar por ello es que si mi agua está oscura y mi día está soleado o mi día está nublado yo voy a usar un señuelo más oscuro para poderle ayudar a mi lobina y a mí mismo a que pueda ver ese señuelo en esas condiciones de agua hablábamos del color chartreuse el color chartreuse es un ya clásico en la pesca muy efectivo aquí tenemos este por ejemplo con un espinazo azul cuerpo chartreuse el chartreuse también lo vamos a encontrar en el patrón fire tiger también muy clásico o en este que simula hacer una mojarra con una cola chartreuse lo que yo voy a encontrar en el color chartreuse lo que yo voy a buscar en el color chartreuse no es que se parezca a lo que la lobina se está comiendo sino que lo voy a utilizar como un shock color este shock color shocking color se refiere a esos colores que como un rosa por ejemplo no voy a encontrar en la forma natural de vida de la lobina sino que yo lo voy a introducir con la finalidad de causar un reflejo en la lobina un acto reflejo en la lobina de llamar su atención de manera agresiva más que de manera natural entonces es por ello que el chartreuse en condiciones por ejemplo soleado con un agua medio verdosa medio azulosa con determinada profundidad recordemos la gráfica de hace un momento me va a funcionar de hecho aquí les voy a compartir un video de fin de semana en donde con un señuelo chartreuse bueno aquí les comparto la captura estoy el primero rosa está acá cabrón no 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 estoy el primero con un BZ Lures corri canzone entonces para hacer un resumen yo debo seleccionar en mi día de pesca señores que me permitan hacer ese match de hatch señores que me permitan ponerle a la lobina colores naturales que ella conoce por su ambiente y colores como el chartreuse que me van a permitir reflejar mucho en el agua en los spinnerbaits eso funciona es lo que funciona un spinnerbait mientras más brillantes sean sus sus blades pues más efectivo va a resultar porque va a reflejar más destellos eso es lo que busca hacer el color chartreuse en los curricanes por ejemplo reflejar destellos de luz para llamar la atención de mi loba y por último mencionábamos por ahí que eran se iba a basar este video en tres pilares el último es una cuestión de fe puede ser que tú tires lo esperado es que en un agua un poquito revuelta un poquito verde con cierta profundidad este color se pierda porque se camufla en el agua pero si tú lo tiras con esa fe con la que los pescadores también vamos de la mano y suena un poco extraño porque yo quisiera poner en ideas lógicas cómo podemos pescar sin embargo a veces las cosas se salen de esa lógica y encontramos que con un grup blanco pescamos y a mí me gusta usar ese grup blanco porque es con el que pesqué primero es con el que mi padre pescó es con el que mi hermano siempre pesca en cualquier condición y yo lo pongo y pesco entonces pues hay que también pescar con fe hay que usar mucho la lógica mucho la observación pero a veces cuando ninguno de estos patrones funciona a veces el de la fe es el bueno y nos da esa captura que buscamos entonces pesquemos con fe pesquemos con lógica y tratemos de con esto tener o de buscar tener uno de nuestros días de pesca mejores yo creo que ese es el objetivo de todo pescador cada vez que va es decir este fue mi mejor día de pesca y con estas tres con estas tres variantes en la selección de mi señuelo o del color de mi señuelo hay que buscar tener éxito muchas gracias amigos por su atención como siempre les deseo muy buen día hasta luego les deseo y les deseo